Buenos días mi gente, soy Kempe Pedro y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día os voy a enseñar cómo entreno en esta cinta de correr, la Pro x 1500, y cómo hago mis entrenos para simular una carrera por montaña más o menos de 10 km en una hora 10. Va por bloques, vamos a enseñar cada bloque cómo funciona y os vamos a explicar todo desde esa cinta que está aquí. Vamos allá. Muy bien, ya estamos aquí en la cinta. Vamos a hacer el primer bloque, consta de 15 minutos, en el cual vamos a hacer 5 minutos de calentamiento, y los otros 10 minutos vamos a subir el porcentaje de inclinación para poder hacer que la patata empiece a moverse. Puedes utilizar un 5%, un 10%, un 15%. Muy bien, ya hemos empezado con los primeros 5 minutos a un 0%, a 8 km por hora. Cuando pasemos los primeros 5 minutos nos iremos a un 5%, ¿vale? Muy bien, llegamos a los 5 minutos y ahora nos vamos a ir a un 5%. Ahora ya en los 15 minutos lo que haremos es lo siguiente. Vamos a pasar al bloque de 8 minutos corriendo en llano 0% o 1% que también es posible. Y después de eso, cada 2 minutos subiremos un 1%. Cuando lleguemos al 6% de inclinación en tu cinta, lo que harás es volver otra vez al 0% y hacer otra vez el bloque de 8 minutos. Y cuando termines los 8 minutos, vuelves a repetir, cada 2 minutos subir un 1%. En estos 8 minutos puedes ejercer o bien series o puedes quedarte con una velocidad fija. Y ahora estoy en 8,5 porque lo tenía antes en un 5%, pero voy a subirme a un 10% para poder hacer ese push, ese punch en este recorrido plano. Y es donde puedo aprovechar. Vamos a hacer a 10 kilómetros por hora. Ya estamos llegando ya a los 23 minutos. Cuando lleguemos a los 23 minutos, subiremos 1% cada 2 minutos. Eso significa que a los 25 minutos subiremos al 2%, a los 27 minutos subiremos al 3% y así seguidamente hasta el 6%. Solamente hemos subido un 1% con lo cual puedo conservar todavía el ritmo de 10 kilómetros por hora, ¿vale? Pero si veis que en algún momento necesitáis bajar, de velocidad, bajar, no pasa nada. Muy bien, se acerca el minuto 25 y vamos a subir al 2%. 2%, muy bien, minuto 27, 3%, muy bien, 4%, vamos para allá. Y seguimos todavía a 10 kilómetros por hora. Muy bien, minuto 31, vamos a subir al 5%. Vamos a llegar al minuto 33, vamos a bajar al 0% de inclinación y nos vamos a quedar ahí durante 5 minutos para descansar esta subida cuando hemos estado a 10 kilómetros. Esto no está en la lista, esto lo puedes hacer. Recordad que cada bloque lo podéis combinar como queráis. Y nos vamos a quedar aquí durante 5 minutos a 10 kilómetros por hora, que no hemos bajado la intensidad de velocidad. Y aquí nos quedaremos durante 5 minutos. En este nuevo bloque, cuando terminemos estos 5 minutos de recorrido en llano, lo que haremos es subirlo a un 2%. En el siguiente bloque de 5 minutos. Queremos dos bloques. Un bloque de 5 minutos con 2% y otro bloque de 5 minutos con 4%. Además de eso, en cada 5 minutos podrás hacer 30 minutos a la velocidad más rápida de la que estés actualmente. Es decir, si yo estoy en 10 kilómetros por hora, lo puedo poner en 11, lo puedo poner en 12, lo puedo poner en 13. Muy bien, ahora estamos en el minuto 38. En este minuto tendremos que empezar de nuevo con los 5 minutos. Pero también podéis hacer lo siguiente, podéis llegar hasta 40 y así no tenéis mucho más pase cuando empecéis a hacer el conteo de cada 5 minutos de bloque. Muy bien, 40 minutos. Ahora pasaremos a hacer el bloque de 5 minutos, pasaremos a un 2% y nos quedaremos aquí durante 5 minutos. En estos 5 minutos haremos el faraway de 30 segundos a la velocidad que queramos. Minuto 43. 11. 11. Kilómetros. Muy bien chicos, 30 minutos pasados ya. A 11 kilómetros por hora volvemos a 10. Vamos a llegar ya al minuto 45. Subimos a un 4% de inclinación. Aquí nos mantendremos durante otros 5 minutos que haremos otra vez. Parallel de 30 segundos. De 11 kilómetros o de 11 y medio o de 12 o lo que queráis. Minuto 47. 11 kilómetros por hora. Y bajamos. A 10. Y nos quedamos aquí hasta que cumplamos el bloque de 5 minutos. Y pasamos al último bloque. Ya estamos llegando ya al minuto 50. Ahora lo que haremos es. El último bloque se mide de esta manera. Son 15 minutos también. Previstos 15 minutos. Puede ser 5 minutos a 0. Por ciento de inclinación. Siguientes 5 minutos el 5 por ciento. Y los últimos 5 minutos 10 o 15. Con los cuales, como son los últimos minutos, puedes caminar igualmente como si estuvieras en una montaña. Cuando llegues arriba, te mantienes en sus últimos 5 minutos al 15 por ciento o al 10 por ciento. Caminando si es necesario. Y luego bajamos. Ya estamos aquí en minuto 54. Vamos a subir a un 5 por ciento o a un 10 por ciento. Lo que queráis. Dejar el 15 por ciento para lo último. Es lo mejor. Es recomendable. Aquí nos mantendremos 5 minutos. Cuando llegaremos hasta ahora, subiremos a esta nena a 15 por ciento de inclinación. Ahora, 15 por ciento de inclinación. Lo más seguro es que tengamos que bajar la velocidad porque tenemos 10 kilómetros por hora de velocidad. Y a un 15 por ciento de inclinación, tira. ¡Madre mía! Hemos bajado a 6,5. Ahora mismo prácticamente estamos caminando. Esto lo hacemos siempre que estamos en la montaña. Y lo que haremos aquí es power hike. Si tienes que bajar más la velocidad de la cinta, bájala. Es mi caso. Recupera el aire. Y una vez hayas recuperado, déjate un poco de fondo. Si quieres, comenta la velocidad. Y luego, como esta cinta tiene inclinación, nos mantendremos 5 minutos corriendo hacia abajo. Y con esto ya podríamos haber terminado. Muy bien, 1,5. Menos 3 por ciento. Y bajando. Muy bien, hemos llegado a 1,10. Volvemos al 0 por ciento. Y cuando hacemos el 0 por ciento, habremos terminado. Eso que suena es el ventilador. Muy bien, pues ya hemos terminado. Y este es el entrenamiento que solemos hacer para simular que hacemos entrenamiento en montaña. Como ya habéis visto, son 4 bloques directamente. Los 4 bloques los podéis utilizar como queráis. Lo podéis repetir, lo podéis duplicar, lo podéis extrapolar, lo podéis hacer lo que queráis. Vale, como si queréis hacerlo solamente una sola vez. Pero esos 4 bloques hacen que tu cuerpo realmente en una hora puedan hacer un recorrido de 10 kilómetros a 10 kilómetros por hora o a 8 kilómetros por hora. Más o menos como un desnivel, más o menos de 300 a 400 metros, dependiendo del algoritmo que tenga la máquina y lo que te pueda decir. ¿Vale? Así que nada, después de esto, abdominales, estirar, lo típico, lo mismo. Como si hubieras hecho alguna carrera afuera en la montaña. Levados las manos, chenos una ducha y recordad, quedaos en casa, en la montaña todo afuera, no en el sofá, pero ahora nos quedamos con la 7. ¡Hasta luego!